Con el objetivo de retomar y destacar la cultura de cada municipio y de sus habitantes, se pondrán en marcha en el Estado de Veracruz las Misiones por la Diversidad Cultural. Manuel Borja Salcedo, coordinador regional de dicho programa, detalló que a través de la descentralización y el fomento de derechos culturales en el país, se pretende tener un acercamiento artístico y cultural con las comunidades. Lo que queremos con esto es descentralizar no solo los recursos, sino toda la logística de la Secretaría de Cultura y es para conocer más que nada, esta primera etapa es para hacer un diagnóstico de cuáles son las problemáticas, las necesidades, las fortalezas, quién está trabajando qué cosa, queremos someterlo en una gran plataforma, tener un diagnóstico general y a partir de ahí empezar a hacer propuestas muy específicas. En la zona centro del Estado de Veracruz, 15 municipios serán parte de las Misiones por la Diversidad Cultural. Esta milpa estatal que arranca este sábado 18 y después el 3 de junio arrancan las milpas ya municipales, la primera me parece que va a ser en Coatepec y de ahí ya el equipo se sigue hasta cubrir los 15 municipios y a nivel nacional van a ser más de 450 municipios visitados por nuestros equipos de trabajo y bueno, en los 32 estados va a haber una milpa también estatal. La primera jornada de trabajo será el 18 de mayo en el Jardín de las Esculturas del municipio de Jalapa. Las actividades iniciarán a partir de las 9 horas. Fátima Vela, Córdoba, RTV, Más Noticias. Fátima Vela, Córdoba, RTV, Más Noticias.